¡MÚSICA! La verdad es que está fantástico este DLC, me encantó Y bueno, pues para hacer este truco vamos a necesitar comprar Lo que viene siendo unos overoles que están en las partes de los pantalones Bueno, hasta abajo Y ya que lo tengamos comprado cualquiera de estos que nos haya gustado Pues simplemente nos lo ponemos, ¿ok? Nos ponemos ese overolcito Y nos vamos a ir directamente hacia lo que viene siendo la parte de las prendas superiores Todo esto lo tenemos que hacer ya sea en un departamento que tenga guardarropa Y nos deje acceder de esta forma a las opciones, ¿ok? Bueno, dicho esto, pues bueno Ya que tengamos el overol puesto nos vamos a ir directo a prendas superiores Ahí en prendas superiores vamos a buscar lo que vienen siendo los tops sensuales Bueno, los tops especiales Y ya que estemos ahí nos vamos a ir Joder, aquí se buggearon Vamos a ir a prendas de fabricante Y pues aquí como pueden ver se buggeará de esta forma La verdad es que está muy sensual, muy sensual como se ve Y bueno, ya de aquí podríamos pues agregarle algunos accesorios Para que se vea como un conjunto realmente quemodeado o algo así Y se ve fantástico, no sé ustedes Pero la verdad es que me gusta mucho Voy a buggearlo con el otro overol como azulito Para que vean como se ve la combinación Vamos a hacer la misma operación Pantalón, overol Me voy a estar en esta ocasión al azul Me regreso, prenda superior Y voy a ir a los tops especiales, ¿ok? Que son los números 17, ¿ok? Aquí, joder, aquí están Vamos otra vez a logos de fabricante Y simplemente bajo Como pueden ver Se buggea de esta forma Y es que queda bastante, bastante bien La verdad me gusta mucho este buggeo Yo creo que es el mejor que ha salido de este estilo Porque le queda bastante, bastante bien O sea, sí parece como si fuera un conjunto seguido Y pues bueno, ya saben Aquí está este truco sumamente sencillo De esta nueva actualización Para que ustedes lo puedan aprovechar Y pues bueno, yo sin más Me despido Yo soy Soluble Alarm Y nos veremos En el sexy Futuro ¡Suscríbete al canal!